Por primera vez en la ciudad de Puebla se ofreció un concierto de lengua de señas mexicanas, donde se interpretaron al mismo tiempo, en voz y en señas, temas de películas infantiles. En el Jardín del Carmen, Margarita Huerta Ramírez, creadora de este concepto, dio la bienvenida a los presentes y subrayó que con las canciones, además de llegar a las emociones del público, se espera concientizar a la sociedad sobre la necesidad de generar empatía con las personas que tienen alguna discapacidad auditiva. La idea de ofrecer un concierto con temas de las películas de Walt Disney, busca presentar al público, de una manera amable, el lenguaje de señas mexicano. A la par que un equipo de 12 personas interpretaron las canciones en voz, lengua de señas y coreografía, los asistentes estuvieron prestos para escuchar, pero también para seguir los movimientos de las manos de los intérpretes. Margarita Huerta Ramírez, en el intermedio del concierto al aire libre, enseñó a los presentes el abecedario en lenguaje de señas, y posterior a ello, algunos subieron al escenario para enseñar su nombre en el lenguaje aprendido. El concierto de lengua de señas mexicana se volverá a llevar a cabo los días 3 y 4 de enero, a las 16 horas en el Jardín del Carmen, ubicado en la calle 16 de Septiembre y 15 Oriente, Gloria Centro, de la ciudad de Puebla. Con información de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex. Acuérdamex.